Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de suelo. Para ello le demos el encabezado del problema, el cual nos dice, en la figura se muestra un pilote de concreto de sección transversal circular de 406 milímetros de diámetro y con punta de hincado plana. Utilice Phi' R, este Phi' R es el ángulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada. Para todos los estratos de arcilla, que vemos acá en la figura, los 16 metros superiores de la arcilla están normalmente consolidados. El estrato inferior de arcilla tiene un OCR de 2. Este OCR, este valor de OCR, hace referencia a lo que es la relación de sobre consolidación, usuales mayormente en lo que son suelos cohesivos, como son los limos y las arcillas. Entonces, me piden calcular la resistencia última por fricción superficial, aplicando, como inciso A, el método alfa, el método lambda y el método beta. Como inciso D, me piden calcular QP, que es la resistencia por punta, por el método de Meyerhoff y el método de Besic. Y como inciso D, me piden calcular la capacidad permisible del pilote, utilizando un factor de seguridad de 3. Entonces, podemos ver por acá que tenemos una profundidad de 8 metros y para esta profundidad de 8 metros tenemos una arcilla saturada. Tenemos acá la resistencia cortante de no drenada media, cuando FIE es 0, CU1, de 40 kilonewton por metro cuadrado. Por acá tenemos el peso específico del suelo, 17 kilonewton por metro cúbico. Por acá vemos también que tenemos presencia de nivel friático después de los 8 metros. Tenemos una capa de 8 metros también de arcilla, con CU de la misma propiedad que la primera, la primera capa, en este caso 40 kilonewton por metro cuadrado, y el peso específico de 17 kilonewton por metro cuadrado. Luego, tenemos por acá un CU de 120 kilonewton por metro cuadrado y un peso específico saturado de 19.8 kilonewton por metro cúbico. Tenemos también un material de arcilla y tenemos una profundidad de 24 metros. En total, entonces, tenemos 40 metros y nos podemos fijar, ¿no? Como datos tenemos, en este caso, el valor de CU1 de 40 kilonewton por metro cuadrado, CU2 de 120 kilonewton por metro cuadrado, la presión atmosférica de 100 kilonewton por metro cuadrado, el diámetro de lo que sería el pilote es de 406 milímetros, Por acá tenemos el valor de FI-R de 32 grados, el OCR de 2, el peso específico para las primeras dos capas de 17 kilonewton por metro cúbico, el peso específico saturado para los 24 metros de 19.8 kilonewton por metro cúbico, El peso del agua, 9.81 kilonewton por metro cúbico, H1 es, son los 8 metros la primera capa, H2 sería el espesor de la segunda capa, y H3, que sería 24 metros, que es la última capa, la tercera, factor de seguridad de 3. Vamos a iniciar con el inciso A, vamos a calcular en este caso, la resistencia por fricción, Qs, con el método alfa, ¿verdad? Entonces tendríamos acá, que Qs va a ser igual a la sumatoria de alfa por Cu por P, donde P es el perímetro del pilote, por delta L. Ya conocemos nosotros que el diámetro son 406 milímetros, que llevado a metro estamos hablando de 0.406 metros. El perímetro, como es circular, es pi por el diámetro, multiplicamos entonces los 3.1416 por 0.406 y nos va a dar 1.275 metros. Por acá vamos a realizar una tablita para aplicar esta formulita que vemos por acá. Entonces tenemos la profundidad de la primera capa de 0 a 8 metros, la segunda capa de 8 a 16 metros, y la tercera capa de 16 a 40 metros. Tenemos el delta L, 8 menos 0 es 8, 16 menos 8 es 8, y 40 menos 16 es 24, que son los espesores de las capas, ¿no? Por acá tenemos CU, para la primera capa ya conocemos nosotros que es 40, lo habíamos visto aquí en la gráfica, 40. La segunda, 40, y la tercera, 120. Entonces aquí tenemos 40, 40 y 120, medido en kilonitons por metro cuadrado. Les recuerdo que este CU es la resistencia cortante no drenada a medio, ¿verdad? Luego alfa lo vamos a tomar de acá, de los valores que nos da la tabla 11.10 del libro de Brajadas, aquí nos dice variación de alfa, valores interpolados, basados en Terzaghi, Peck y Metri en 1996. Entonces tenemos la relación de CU y PA, y luego tenemos los valores de alfa. Si nosotros calculamos CU1, ya sabemos nosotros que esto es 40, entre PA, que es 100, que es la presión atmosférica. Entonces vamos a tener 0.40, ¿no? El valor, dividiendo 40, entre 100. De igual forma, CU2, entre PA, CU2, ya sabemos nosotros que es 120, dividimos entre 100, nos va a quedar 1.20. Entonces vamos a tener los siguientes valores. Para la relación de 0.40, tendríamos un valor de 0.74, si lo podemos ver en esta tabla. Y para el valor de 1.20, vamos a tener un valor de alfa de 0.42. Entonces aquí tenemos 0.74 para las primeras dos capas y 0.42 para la tercera. Luego aplicamos la formulita que vemos por acá, la que habíamos visto por el método alfa. Aquí sería entonces el valor alfa, que es 0.74, por CU, que es 40. Luego lo multiplicamos por el perímetro, que es 1.275, y por delta L, que es 8. Eso nos va a dar un valor de 301.92 kilonewton. Luego multiplicamos 0.74, por CU, que es 40, por el perímetro, que es 1.275, por delta L, que es 8. Nos va a quedar el mismo valor de 301.92. Para la tercera capa, vamos a tener 0.42, por CU, que es 120, por el perímetro, que es 1.275, por delta L, que es 24. Y vamos a tener entonces un valor de 1.542.24. Sumamos estos tres valores, como podemos observar por acá, y aquí ya vamos a tener esa resistencia calculada, ¿no? Por el método alfa. Entonces sumamos 301.92 más 301.92 más 1.542.24, lo cual vamos a obtener por acá que la resistencia es igual a 2.146.08. Esta resistencia, recordemos que es por fricción, ¿no? Como lo estábamos pidiendo, ¿verdad? Lo está requiriendo el problema, ¿no? Y ahí tenemos ya resuelto el primer inciso, el inciso A, esto es por el método alfa, ¿no? Encontrando los valores de acá de la tabla, como le he escrito. Para la parte B, vamos a calcular la resistencia por fricción con el método lambda. Entonces calculamos el peso efectivo del suelo. En este caso vamos a tener que es el peso específico menos el peso del agua. El peso específico del suelo, ya habíamos visto nosotros que era 17, los 17 kilonewtons. Le vamos a retar 9.81, que es en este caso el peso del agua. Y aquí vamos a tener entonces 7.19 kilonewtons por metro público. Vamos a calcular primeramente el esfuerzo efectivo a los 8 metros. El esfuerzo efectivo a los 8 metros, si nos podemos fijar acá, simplemente sería esta altura 1 multiplicado por el peso específico que son los 17. Es lo que podemos observar por acá en el cálculo. H1 por gamma. Entonces vamos a multiplicar los 8 por 17 y nos va a dar 136 kilómetros por metro cuadrado. Luego, para calcular el esfuerzo efectivo a los 16 metros, vamos a tener que sería este esfuerzo efectivo de los 8 metros más la altura 2 por, en este caso, lo que sería el peso efectivo del suelo. Entonces vamos a tener estos 136 más la altura 2, que son 8 metros, multiplicado por 7.19 kilonewtons por metro cúbico. Y vamos a tener un valor de 193.52 kilonewtons por metro cuadrado. Calculamos un nuevo peso efectivo del suelo para el peso específico saturado, o sea, para la capa de los 24 metros. Vamos a tener que sería el peso saturado, que recordemos por acá lo tenemos, el peso saturado es 19.8. A estos 19.8 le voy a restar los 9.81, que es el peso del agua. Y entonces vamos a obtener por acá 9.99 kilonewtons por metro cúbico. Entonces el esfuerzo a los 40 metros vamos a tener que sería el esfuerzo efectivo a los 16 más H3 por el peso efectivo del suelo o peso bollante, ¿no? Entonces vamos a tener que sería estos 193.52 más la altura 3, que son los 24 metros, por los 9.99 kilonewtons por metro cúbico. Y esto nos va a resultar 433.28 kilonewtons por metro cuadrado. Luego podemos calcular la área que vemos por acá. Esta área. Por ejemplo, el área 1 es un triángulo, donde vamos a tener de altura los 8 metros, vamos a tener de base el esfuerzo efectivo, que son 136. De igual forma, para el área 2, esto es un trapecio, vamos a tener una altura de 8 metros, vamos a tener dos esfuerzos efectivos, uno de 193 y uno de 136. Y en el área 3, vamos a tener nuevamente un trapecio con altura de 24 metros, vamos a tener una base mayor de 433.28 y una base menor de 193.52. Calculamos esa área 1, entonces, habíamos dicho que el área 1 es un triángulo, sería un medio de la altura 1 por el esfuerzo a los 8 metros. Recordemos que el esfuerzo efectivo a los 8 metros son 136 kilonewtons por metro cuadrado. Lo multiplicamos por H1, que vale 8, y lo dividimos entre 2. Y vamos a obtener entonces 544 kilonewtons por metro. Para el área 2, vamos a tener que un trapecio, un medio de la altura 2, por, en este caso, la base mayor, que son el esfuerzo efectivo a los 16 metros, más la base menor que el esfuerzo efectivo a los 8 metros. Entonces, vamos a tener acá un medio de H2, que son 8 metros, por el esfuerzo efectivo a los 8 metros, que son 136 kilonewtons por metro cuadrado, más el esfuerzo efectivo a los 16 metros, que son 193.52 kilonewtons por metro cuadrado. Y vamos a obtener entonces un valor de 1318.08 kilonewtons por metro. El área 3 también es un trapecio, un medio de la altura 3, que ya sabemos que son 24 metros, por el esfuerzo a los 16 metros, que ya conocemos nosotros que es 193.52, es el esfuerzo efectivo, más el esfuerzo efectivo a los 40 metros, que son 433.28. Realizando esta operación, vamos a tener entonces 7.521.60 kilonewtons por metro. Esas son las tres áreas que podemos observar por acá. El valor de 544, de 1318.08 y de 7.521.60. Luego vamos a calcular lo que sería la altura total o la profundidad total, ¿verdad? Hasta donde va a penetrar lo que sería, en este caso, el pilote. Vamos a tener entonces que sería la sumatoria de las alturas. H1 que vale 8 metros. H1 también vale 8 metros. H3 vale 24 metros. Si sumamos 8 más 8 más 24, vamos a tener entonces una altura total de 40 metros. Que esta misma va a ser la longitud del pilote. 40 metros, ¿no? De acá entonces la resistencia va a ser igual al perímetro por la longitud del pilote multiplicado por F promedio. Donde F promedio es la resistencia superficial inunditaria promedio. Entonces, vamos a determinar este F promedio, ya que el perímetro lo conocemos y conocemos también el largo del pilote. De aquí vamos a calcular lo que es CU promedio. En este caso va a ser igual a CU1, que recordemos que esto era 40 kilonewton por metro cuadrado, por H1 más H2, que serían 16 metros, más CU2, que es 120 kilonewton por metro cuadrado, por H3, que es 24 metros, dividido entre L, que L son 40 metros. De aquí vamos a obtener entonces una resistencia promedio de 88 kilonewton por metro cuadrado. De aquí entonces calculamos lo que es el esfuerzo efectivo promedio. En este caso va a ser igual a la sumatoria de la área dividido entre el largo del pilote. Entonces, vamos a tener el área 1, que es 544, más el área 2, que es 1318.08, más el área 3, que son 7521.60, la suma de esos 3, dividido entre L, que es 40. Y vamos a obtener 234.59 kilonewton por metro cuadrado. Podemos obtener de la tabla 11.9 del libro de Brajadas el valor de lambda. Lambda va a depender de la longitud de empotramiento, el cual es L, es el largo del pilote, en este caso son 40 metros. Entonces, vamos a tener un valor de 0.127, como podemos observar por acá. Entonces, este promedio va a ser igual al valor de lambda, que es 0.127, por el esfuerzo efectivo vertical, que son 234.59, el promedio, más dos veces lo que sería la resistencia cortante no drenada media, que ya recordamos que es igual a 88 kilonewton por metro cuadrado. De aquí, vamos a obtener un valor de 52.15 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, podemos encontrar la resistencia por fricción para el método lambda, el perímetro, ya sabemos nosotros que es 1.275 metros, por L, que son 40 metros, por F promedio, que son 52.15. Y vamos a obtener entonces un valor de 2.660.42 kilonewton. Esto sería para el método lambda. Si nos fijamos, son 2.660, con el método alfa teníamos 2.146. Luego, vamos a implementar lo que es el método beta. Para beta, vamos a tener que el esfuerzo efectivo vertical a 0 metros, ya sabemos que es 0 kilonewton por metro cuadrado, a 8 metros de 136, ya lo habíamos calculado. De aquí entonces, sigma promedio va a ser igual a este más este entre 2. Tendríamos 0 más 136 entre 2, vamos a tener 68 kilonewton por metro cuadrado. El estrato superior de arcilla, a los 16 metros, vamos a colocarle acá 16. A los 16 metros, está normalmente consolidado. Y sigma prima R igual a 32 grados para Z desde 0 a 8 metros. Se tiene entonces que F por medio va a ser igual, vamos a calcularlo con esta ecuación, 1 menos el seno de phi R, multiplicado por la tangente de phi R. Por sigma promedio. Entonces, vamos a hacer 1 menos el seno de 32 grados, multiplicado por la tangente de 32 grados, por sigma promedio, que son 68 kilonewton por metro cuadrado. Y aquí vamos a tener 19.97 kilonewton por metro cuadrado. De manera similar para Z, en el intervalo de 8 y 16 metros, o sea, en la segunda capa, vamos a tener el esfuerzo efectivo a los 8 metros de 136 kilonewton por metro cuadrado. Y el esfuerzo efectivo para 16 metros es 193.52. Calculamos el promedio y vamos a tener 164.76, sumando estos dos y dividiéndolo entre dos. De aquí calculamos F promedio 2, va a ser igual a 1 menos el seno de 32, por la tangente de 32, por 164.76. Y vamos a tener un valor de 48.40 kilonewton por metro cuadrado. Para Z, en el intervalo de 16 a 40 metros, o sea, en la tercera capa, vamos a tener que el esfuerzo vertical efectivo para 16 metros es 193, y para 40 metros es 433.28, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Calculamos el promedio, sumándolo y dividiéndolo entre dos, vamos a tener 313.40 kilonewton por metro cuadrado. De aquí F promedio 3 va a ser igual a 1 menos el seno de 32, por la tangente de 32, por, en este caso, sigma promedio, que es 313.40, por la raíz cuadrada del OCR, que el OCR ya sabemos que es 2. Entonces vamos a tener un valor de 130.19 kilonewton por metro cuadrado. De aquí calculamos la resistencia por fricción, para el método beta es igual al perímetro, que el perímetro recordemos que era, esto que tenemos por acá, los 1.275 metros, entonces aquí tendríamos 1.275 metros por H1, que es 8, por F promedio 1, que era el valor, en este caso, de 19.97, más H2, que es 8 metros, por F promedio 2, que teníamos por acá, 48.40, más H3, que son 24 metros, por F promedio 3, que es 130.19. Y vamos a tener un valor de 4.682.96. Si no podemos fijar, se aleja mucho de los otros dos métodos, el valor, el resultado, ¿verdad? da 4.600, este de acá daba 2.660, y este de acá, 2.146, por lo tanto, los métodos que convergen, es el de alfa y lambda, ¿no? Que son parecidos los valores. Beta quedaría descartado, porque tenemos demasiada diferencia, en el resultado, ¿no? 4.682. De aquí entonces, la resistencia por fricción, es igual a, la resistencia por el método alfa, más la resistencia por el método lambda, que el método alfa, daba 2.100, acá lo tenemos, 2.146.08, y el método lambda, tenemos 2.660.42, sumamos esos dos valores, y los dividimos entre dos, y ahí vamos a calcular el promedio. Entonces vamos a tener un resultado, de 2.403.25. Este valor, ya sería el resultado, de la resistencia última, por fricción superficial, ¿no? Esto que vemos por acá, o por fuste, como se le llama, ¿verdad? Resistencia por fuste, ¿no? Luego, para calcular la resistencia por punta, primeramente, el inciso de me lo pide, por el método de Meyerhoff, Meyerhoff me dice, que la resistencia por punta, va a ser igual a 9, por CU por AP, CU es igual a CU2, en este caso, son 120 kilonewton por metro cuadrado, el diámetro del pilote, ya sabemos que es 0.406 metros, de aquí calculamos, el área del pilote, es igual, como es circular, pi diámetro al cuadrado entre 4, pi es una constante, el diámetro es 0.406 metros, elevado al cuadrado entre 4, aquí vamos a obtener entonces, un área de 0.129 metros cuadrados, de aquí, la resistencia por punta, por el método de Meyerhoff, vamos a tener que 9, por 120, por 0.129, ¿no? Y tendríamos entonces, una resistencia de 139.82 kilonewton, si calculamos, con el método de Besick, nos dice que O'Neill y Ries, en 1999, sugirieron las relaciones aproximadas, para IR, y la cohesión no drenada, CU, las cuales se pueden aproximar, como, vamos a tener que IR, es igual a IRR, esto cuando tenemos, arcilla saturada, sin cambio de volumen, o sea, delta igual a 0, delta del volumen, ¿verdad? Entonces vamos a tener que IR, igual a IRR, y esto se calcula como, 347 por CU, entre PA, que ya sabemos que es la presión atmosférica, menos 33, y este valor tiene que ser menor que 300, y aquí entonces IRR, que es el índice de rigidez reducida, para el suelo, este es el índice de rigidez, y este es de rigidez reducida, ¿no? En este caso son los mismos, cuando tenemos arcilla saturada, sin cambio de volumen, entonces vamos a tener por acá, 347 por CU, entre la presión atmosférica, menos 33, entonces CU, ya nosotros conocemos, que es 120 kilonewton por metro cuadrado, la presión atmosférica son 100, entonces dividimos, 120 entre 100, lo multiplicamos por 347, y le retamos 33, y vamos a obtener un valor, de índice de rigidez reducida, de 383.40, como nos podemos observar por acá, dice que tiene que ser menor o igual que 300, entonces, formamos el valor de 300, ¿no? De aquí, en la tabla, 11.8 del libro de Braja Daz, tenemos la variación, de N aterico C, con IRR, para la condición, del ángulo de fricción igual a cero, con base en la teoría de Bessick, entonces, si nosotros nos fijamos, IRR es 300, vamos a tener un valor de NC, de 11.51, de aquí, la resistencia por punta, según el método de Bessick, va a ser igual, al área del pilote, multiplicado por CU, por NC, el área del pilote, ya lo habíamos calculado, era, por acá lo tenemos, 0.129 metros cuadrados, lo multiplicamos por CU, que es 120, por NC, que es 11.51, y vamos a tener entonces, un valor de 178.81, este es Bessick, y esto de acá es Meyerhoff, 139 y 178, de aquí, podemos obtener el promedio, para calcular la resistencia por punta, la resistencia última, sería la sumatoria, de los dos resultados, por cada uno de los métodos, dividido entre dos, entonces, si ustedes suman, 139.82, más, los 178.81, y lo dividen entre dos, vamos a obtener, 159.32 kilonewton, de aquí entonces, vamos a calcular, CU permisible, esto sería el inciso E, por acá, el inciso E, calculé la capacidad permisible, del pilote, utilizando un factor de seguridad, igual a tres, entonces aquí vamos a colocar, este sería el inciso E, entonces, para el inciso E, vamos a tener, Q última, que es la resistencia última, del pilote, va a ser la resistencia por punta, más la resistencia por fute, o fricción, sumamos entonces, la resistencia por punta, ya sabemos que es 159.32, kilonewton, más, la resistencia por fute, que habíamos calculado, de 2.403.25, sumando esos dos valores, vamos a obtener entonces, 2.562.57, entonces, la resistencia permisible, va a ser igual, a este valor, dividido entre el factor de seguridad, que es tres, dividimos esto entre tres, y vamos a obtener entonces, un resultado, de 854.19 kilonewton, y con esto, ya hemos calculado, lo que es la resistencia permisible, ¿no?, de este pilote, y hemos ya, terminado lo que son, cada uno de los incisos, que se solicitaban, ¿no?, con esto entonces, me despido, agradeciendo su atención, y hasta la próxima.